Ya comenzó la Polar Flash Days, descuentos increíbles que se van volando, solo hasta el miércoles. Todos los muebles 40% de descuento con todo medio de pago. Galaxy Grand Neo Movistar Entel, pantallas 5 pulgadas, cámaras 5 megapíxeles, ahora 129.990 con todo medio de pago. Ven a Flash Days en la Polar.